www.achiras.net.es, el portal de Girón. Enseñar a cuidar la naturaleza es enseñar a valorar nuestra vida, es hablar del cuidado de nuestra casa, del cuidado ambiental. Y en todo momento y en cada acto que realicemos, debemos tener presente el cuidado de la naturaleza, el cuidado de nuestros bosques, el cuidado de nuestros árboles, el cuidado de nuestros páramos, el cuidado de nuestra agua, el cuidado de nuestra biodiversidad en las orillas de los ríos. Nuestros ríos no debemos contaminarlos, debemos protegerlos y conservarlos limpios, porque el agua que utilizamos aquí, más abajo, otros conciudadanos también querrán utilizarla para tomar. Este evento de clausura del Programa de Educación Ambiental trata de demostrar el trabajo realizado por las instituciones participantes en este proyecto lideradas por el Gobierno Municipal, proyecto en el cual se ha vinculado justamente a los niños en un aprendizaje por acción, donde ellos adquirieron nuevos conocimientos en temas de cuidado y protección de los recursos naturales, con énfasis en el cuidado ambiental. Temas como el reciclaje, cuidado y protección del agua, del suelo, biodiversidad, páramos, su importancia, funciones, bosques, bosque protector del chorro, huestos escolares y producción limpia, aplicándoles a las propias vivencias cotidianas de los niños. La experiencia vivida durante estos ocho meses ha sido muy enriquecedora, tanto para quienes estamos al frente de este proyecto, para todas las instituciones, como es la institución municipal, y por la activa participación de las instituciones educativas, hacemos extensivo nuestro agradecimiento a todas las instituciones que fueron parte de este proyecto, y hacemos pues el llamado también a que la institución municipal, a través de sus autoridades, podamos dar continuidad a través de los recursos necesarios para continuar con este proyecto. Pues los resultados creo que planteados han sido conseguidos, 250 niños y niños fueron, niñas y niños fueron vinculados en esta responsabilidad que vincule el cuidado ambiental, del cual hemos sido parte activa, cumpliendo con el proyecto del GAC municipal en los cuatro ámbitos, medio ambiente, el agua, suelo, páramos y bosques. A lo largo de este proyecto hemos interactuado docentes, padres de familia y estudiantes. El objetivo es que los recursos naturales y el ambiente se utilicen con responsabilidad para que nosotros y las generaciones que nos sigan podamos disfrutar también de ellos. Gracias a los estudiantes, gracias a los profesores, por la participación, por la organización que hemos tenido, gracias a las instituciones involucradas que también han formado parte de este proceso de educación ambiental.